Desde aquella noche no supe de ti No, no, no Yo no sé quién yo sería, baby, sin ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas Me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti Yo no puedo dejar de pensar en ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas Me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti No, no, no Yo no dejo de pensar Cuando nos conocimos Cuando en tu cuarto dormimos Te hablaba en el oído, te calentaba, te besaba bien rico Tú a mí me tocabas Y eso a mí me gustaba Me arruñabas en la pala, tu pecho tocaba y la ropa te quitaba 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 Química, cuando me besas, cuando tú me tocas, me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti Yo no puedo dejar de pensar en ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas, me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti Química, no dejo de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas, me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti No, no, no Desde aquella noche que yo a ti te vi Yo no sé quién yo sería, baby, sin ti Leo, Johnny, baby, sin ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas, me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti Yo no puedo dejar de pensar en ti Química, cuando me besas, cuando tú me tocas, me vuelvo loco y tú loca Química, no dejo de pensar en ti No, no, no Estos fueron los matatanes, haciendo lo que sabemos hacer Música, baby, Panamá, Ecuador, Puerto Rico Estamos ready Díselo, Leo Jean, pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Nos vimos, nos vimos Estamos ready